Oh, 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 oh Who's this? DAD, 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 DAD Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que vienes pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú y te le has llevar Duro, todos los pequenes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Toda me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina